La renuncia del titular de Petropar, Denis Litchi, ha presentado hace un rato nada más su nota de renuncia oficial ante la Presidencia de la República, el manifiesta que ya se encuentra abocado a cuestiones políticas. Recordemos que él se presentará como candidato a gobernador por el Departamento de Cordillera. A través de esta documentación agradece por haber formado parte de la gestión de gobierno. Había asumido el cargo como titular de Petropar desde el 27 de abril de 2020, después del escándalo que involucró a Patricia Zamudio en la compra de agua tónica en plena época de pandemia. Había sido también ministro de Agricultura y Ganadería entre 2018 y 2019 con este gobierno y ahora ya se confirma plenamente algo que se venía hablando la semana pasada. Renuncia Denis Litchi a Petropar, mañana se estaría conociendo quién asumiría en su reemplazo. Nosotros aquí enseguida vamos a seguir ampliando estas y otras noticias.